Bueno, sí, efectivamente el día lunes hicimos el lanzamiento del proyecto de legalización de tierras o de terrenos simplificando estos procesos, agilitándolos, haciéndolos un poco más rápido para ahorrarles tiempo y dinero a los usuarios, a los posicionarios, principalmente de las expropiaciones. 4 de abril, primavera, lo que es lucha de los pobres, guayacanes, jaimurtado y ébanos. Pueden acercarse aquí al punto, no van a tener que andar de dependencia de departamento en departamento ni de edificio en edificio, solamente llega aquí al punto con 130 dólares y de inicio 30 dólares aquí puede ya empezar su proceso de legalización, aquí están ya estableciéndose los puntos, en el punto los equipos de comisión de terrenos, lo que es renta, lo que es registro de la propiedad, avalúo, planificación, suelo y vivienda donde el usuario o el posicionario podrá en un solo lugar proceder a esto. El valor del justo precio de la tierra se lo va a cobrar de manera prorratiada, es decir, según las posibilidades económicas del posicionario lo podrá pagar a 3, 6, 9, 12, 18, 24 o 36 meses. Entonces, ¿había una gran cantidad de personas, de usuarios en este momento que estaban haciendo o acercándose para realizar su proceso de legalización? Sí, muy interesados también en el hecho porque han tenido ya postergados más de 30 años y no han podido legalizar sus terrenos, no han podido obtener una escritura y en este momento la alcaldesa ha dispuesto pues que construyamos un proyecto importante al cual lo lanzamos el día lunes y hoy día jueves ya lo estamos ejecutando. Aquí usted ve cómo las personas sienten que están siendo atendidas en este sentido de darle dignidad por medio de una escritura. Es decir, en 15 días vamos a recoger todo lo que es documentación para en 15 días más procesar la escritura y entregársela a los posicionarios. Es decir, de una vez vamos a entregarle las escrituras en un lazo no mayor a 30 días. El conciliar, ¿qué pasaba que no se realizaba esto de antes en otro periodo? ¿Falta de voluntad, ponerle mucha traba a la ciudadanía para que legalicen sus terrenos? Falta de voluntad. Imagínense ustedes que habían tres ordenanzas, pero esas tres ordenanzas estaban así, sin la legalidad necesaria. Es decir, no tenían los sustentos técnicos correspondientes. Entonces nosotros llegamos, la desempolvamos e hicimos todos los levantamientos necesarios de planificación, de avalúos, de gestión de riesgos, desarrollo comunitario. Bueno, todo un equipo que estuvo en territorio a propósito de legalizar estos procesos y entregarle su escritura a cada uno de los ciudadanos. Otro inconveniente también era el edificio, porque no estaba en condiciones todavía de atender y las oficinas están fascinadas en algunos sectores. Entonces también como que había ciertas complicaciones. Hoy, aunque sea temporalmente, lo han juntado en un solo sitio para que esto sea más ágil. Sí, efectivamente, estamos trabajando en ese sentido. Anteriormente no había la voluntad política, no hubo una decisión política a propósito de tomar en cuenta a estas personas que venían siendo marginadas en su derecho a obtener su escritura. Inclusive venían siendo estafados en el hecho de algunos seudordirigentes o de algunos supuestos dueños de la tierra en cobrarles ingentes cantidades de dinero o cobrarles por todo trámite en un proceso que hoy lo estamos simplificando para que de alguna manera, de la manera más rápida, puedan los posesionarios poder obtener su escritura. A todos los posesionarios del sector de 4 de abril, Primavera, Lucha de los Pobres, los que comprenden Ébano, Jaime Hurtado y Guayacanes, pueden acercarse a este punto donde serán atendidos una vez entregando su documentación que corresponde a la ficha predial, al pago del impuesto, al certificado de no adeudar y como también lo que es la copia de la cédula. Con esos requisitos ya podrá iniciar su proceso de legalización con escritura cada uno de los posesionarios.